hola muy buenas muchachos y muchachas bueno pues aquí me han traído una estación de soldadura de aire caliente y también para soldar con un soldador y bueno pues según lo que estoy viendo tiene un fallo entonces la vamos a conectar porque éste venía sin cable vamos a conectar y vamos a ver qué es lo que nos hace ahora de que alimentación ponemos el aire caliente y la verdad es que aquí podemos ajustar la velocidad de giro del motor de ventilador pero no llega a calentar el aire caliente no funciona aunque se sienta el ruido no calienta entonces lo que me deja esto decir que está bien la parte de reguladora pero lo que es el calentamiento no no prende o sea que hay frío entonces lo que pasa de todo sería desmontar esto de aquí para ver si el fallo está aquí en la resistencia que tenga algún roce o algo así que porque este calentador lo que es una dosis que funciona aunque está pagado pero si funciona y regula bien la temperatura el fallo está en lo que es la pistola de aire caliente que es para desordenar componentes está completamente frío entonces el fallo o bien es del cable que esté partido de aquí que tengamos aquí partido el cable este conector que tendríamos que probarlo o de adentro de la extensión así que finalmente vamos a desmontar esta parte de aquí para ver si la corriente le llega aquí a la resistencia o no le llega bueno pues ya esto tenemos desmontado el ventilador como os he dicho funciona bien es un ventilador 24 voltios y que funciona bien entonces de ventilador no va a ser casi que calienta lo que tenemos que comprobar si en este cable rojo y negro más grueso llega por traje estos cabecitos de aquí que son los que vienen de adentro de lo que sería el reguardo vamos a quitar esto de aquí los truñitos para poder ver si el fallo es de aquí o es de la unidad así que vamos a desmontarlo ahí para ver cualquier posible fallo que pueda haber aquí vamos a comprobar con el tester por si hubiese algún cable de estos cortados o sea capaz pues podemos que si lo ponemos y comprobamos pues aquí no llega nada de corriente a lo que es la resistencia este fallo está en la línea dentro del modelo dentro de la unidad electrónica vamos a apagando vamos a coger para identificar los cables que es este de aquí pone off estos dos de aquí de gris y el este de color gris y este de color así un plateado son dos cables que van hacia el mayor menos de la existencia porque estos son sensores para delimitar la tensión o sea la temperatura y demás o sea que de aquí no está el fallo el fallo tiene que estar en estos dos cables que deberíamos de comprobar si están en continuidad con aquello o se han cortado por el camino del movimiento por ejemplo de aquí de este enganche así que vamos a dejarlo desmontado esto ahora mismo vamos a dejarlo desmontado ahora mismo porque también vamos a desmontar lo que es la centralita lo ponemos por aquí y vamos a desmontar y vamos a comprobar si estos dos cables que tenemos aquí este plateado y este gris están cortados desde aquí hasta adentro vamos a desmontar y vamos a quitarle esta abrida para poder identificar mejor que cables son y hacia dónde vamos aquí ya tenemos el conector y vemos que efectivamente los cables que alimentan la resistencia son estos que tenemos aquí de este conector entonces vamos a abrirlo y vamos a comprobar si estos dos cables tienen continuidad hasta la parte de atrás o están cortados como se ha dicho son estos dos cabecitos que son los que van aquí este y este estos de este conector son los de estos de aquí y vamos a probar si tienen continuidad desde aquí hasta aquí vamos a probar a un lado y a otro así que lo vamos a probar a ver que tal funciona eso vamos a verlo ponemos esto en continuidad pasamos aquí el multímetro de continuidad según está y vamos a ver la vuelta queso y los de este vamos óptimo dark al 6 y la asistencia y está bien 75 y pico de la marca y está correcto entonces vamos a convocar a ver si el fallo es de aquí del colector que tenga el colector malo o otra parte le vamos a quitar la parte delante el corrector que tiene aquí delante para poder comprobarlo que es lo que podremos ver bueno y lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar todos y cada uno de estos cables porque la vanguera puede estar estupeada por el medio este con esto también lo hemos quitado y también vamos a probar si tiene continuidad desde aquí hasta aquí vamos a ver si tiene continuidad estos cables este con esto puede que esté estupeado y vamos a probarlo bueno pues vamos a montar esta parte de aquí porque ya hemos comprobado todo y vemos que de aquí no es el fallo entonces lo vamos a montar y vamos a continuar con las comprobaciones aquí en el módulo este bueno pues el fallo era que tenía una mala asoladura fíjate como esto ya humea eh... tenía un mal contacto fíjate como debiste ya el estaño o sea que esto ya está reparado fíjate como debiste el estaño perfectamente perfectamente ahí que vamos a verlo como está debiendo el estaño fíjate que la tengo puesta a tope y funde el estaño perfectamente bueno pues el fallo bueno pues fallo dentro lleva un transistor que pasa que lo monta tan rápido que bueno dentro que lleva si nos fijamos en el conector que lleva dentro pues ahí tenía una mala conexión y simplemente pues lo hemos soldado con nuestros órganos estaño este que tenemos aquí que hemos hecho casero y se ha solucionado el problema así que esto ha quedado perfecto ya también le podemos poner sus órganos ese que tenemos aquí bueno vamos a hacer una cosa vamos como no hemos visto como se ha reparado vamos a desmontar otra vez y vamos a ver que esta situación es el que falla bueno pues vamos a quitarla de la luz la realética bueno pues os comento entonces dijimos vamos a acercar esto un poquito menos para que se vea menos vamos a ver ahí bien bueno como dijimos que este conector de aquí este conector que tenemos aquí era el que alimentaba la resistencia de nuestro mando este que tenemos aquí que echa el aire caliente pues esto lo hemos seguido y vemos que pasa por una resistencia y va hasta un taxi top que si mal no recuerdo era un T122 un BTA 199 BTA 16 o 19 entonces el fallo estaba en que esta resistencia de aquí tenía esta saladura mal hecha había fallado de aquí y también el absorbado de esta de aquí de la patica de esta de aquí este transitor este transitor y ya está pues este es el que regula del microcontrolador va transitor este y vamos a regular la la tensión en la resistencia lo que se va a regular una resistencia que lleva aquí este vento y un ventilador pues lo que hacemos es regularla este sistema lo que se va a regular y ahí es donde estaba el fallo el fallo mayormente donde estaba es aquí en esta saladura y esta que estaba fallando y es lo que hemos reparado por lo demás pues ya se ha quedado todo perfecto deberéis de probar las conexiones y demás y ya lo tendréis resuelto el policía bueno pues esto mucho cuidado porque esto está ya que pena bueno y ahí vamos a confundir estaño directamente está puesto al máximo bueno al máximo no el máximo sería aquí ahora y veamos como estamos fundiendo estaño de un milímetro esto para que veáis antes de poner la mano una sola alta que pela o sea que ahora ya sería imposible de tocarlo ahí me ha apagado está dando un ratico en apagarse porque tiene que bajar la temperatura y 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 eso es un 20 19 entonces es un día sin duda está ahí escondido y no se ve muy bien con la lupa ssb y un poquillo bueno pues ya está esto ha quedado solucionado ya está el problema se ha quedado suelto así que ya le vamos a poner su conector que tenemos aquí que también es para el solado de estaño perfecto y que esto ya lo podemos poner aquí y vamos esta pantalla que se ve muy negra se ve muy oscura no se ve no se si se puede ver ahí es imposible que se vea ir más con los focos pero que ya empezaría a calentar y a soltar un poco estaría este operativo para soldar perfecto bueno y aquí te pues también podemos regular la temperatura del solado de estaño según lo que tengamos puesto pues lo podemos bajar o lo podemos subir perfecto bueno pues no 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 Gracias por ver el video.